Nuestra querida amiga Mayeli Alonso al parecer está pasando por un momento muy difícil en su vida ya que el día de ayer en un en vivo sus seguidores le preguntaron si tenía algún tipo de problema con su nueva relación debido a que Edgar posteó un mensaje subliminal en su cuenta de Instagram y muchos pensaron que iba dirigido hacia la empresaria pero lo que más impactó fue que Mayeli Alonso confesó que nunca quiso hablar mal de su sex por ser buena persona y hoy aquí abrimos debate Adelante con el video por favor No sé si ha sido una persona gacha, una persona culera hubiera hablado súper mal de mi ex y no lo hice o sea no lo hice porque les voy a decir por qué no lo hice porque respeto mucho a sus papás y sus papás no se merecen escuchar eso ¿Sí me entienden? O sea fue muy, muy cañón Dice si entiendo, si no les gusta Mayeli qué hacen Exactamente, si no te gusta no este, aparte les voy a decir algo muchas chicas de muchas chicas de aquí de las mismas redes sociales siempre me han hecho como cosas bien gachas o sea siempre yo les comparto mi vida les comparto mis parejas les comparto cosas que hago y y les comparto cosas chicas con el afán de compartirles mi vida porque me gusta pero a veces muchas de ustedes mandan mensajes muy negativos sobre mí a mis parejas y eso no está cool eso no está cool Dice no hagas caso andas en la Ciudad de México no andas en la Ciudad de México chicas el día que yo esté casada, soltera que tenga algo o algo yo les voy a avisar yo todo les platico tarde o temprano todo les cuento Dice amo lo que dices eres de admira si la verdad dice contexto de quien habla hablo de varias cosas de varias personas de mi pasado o sea estoy hablando de mi pasado chica yo no soy chica soy chico y me siento muy feliz de estar en tu live mándame saludos soy Marcos Alemán saludos Marcos Mayi ya descansa tus pies ya me quieres mandar a dormir dice gracias por compartir linda mi Mache te ves preocupada no chicas no estoy preocupada lo que pasa es que ando en una ciudad que ando en una ciudad que que no conozco chicas no conozco y y me da como siempre ando así como cuidándome siempre ando como dice la tristeza que las mismas mujeres nos pisotemos oh si si chicas es muy triste y quiero que entiendan que para mi esto es un proceso muy difícil es muy difícil el cambiarme de ciudad el estar en una rutina en la que no estaba antes otro ambiente otro clima sin amigas sin amigos sin sin nadie ¿me entiendes? mi hermano me vino a visitar porque estaba yo sola y vino a estarse conmigo unos días chicas ahorita que llegue a la casa vamos a cenar y les hago un live así que alisten sus preguntas dice Brenda anda en un sí pero ella vino a operarse o sea imagínense si la voy a ir a visitar pero ya que esté bien bueno mi querido Manuelito vamos a abrir debate respecto a estas declaraciones de Mayela Alonso muy fuertes yo medio alcancé a grabar su en vivo el día de ayer es preocupante lo que está pasando con Mayela Alonso yo no me he atrevido a preguntarle profundamente oye ¿qué es lo que pasa contigo? ¿qué tienes? ¿tienes problemas con Edgar? chalala chalala porque no quiero que ella vaya a pensar que mi amistad la estoy usando o abusando para yo tener rating en mi programa ¿no? pero sí te quiero decir que a mí me preocupa mucho su estado emocional de ella yo la he visto varios días ya no muy bien a Mayeli como que está pasando por una situación difícil como que está evadiendo una emoción muy profunda que le causa a ella ¿no? y ella hablaba en este en vivo de que ella no quiso hablar mal de Jesús que ella no quiso hablar mal de Lupillo siempre ha hablado como cosas a medias pero incluso ella decía en ese live que ella ha sufrido hasta golpes por parte de sus parejas ¿no? es preocupante su público el día de ayer en ese en vivo que le hizo no era la Mayeli que yo conozco esa Mayeli empoderada esa Mayeli fuerte esa Mayeli guerrera esa Mayeli hecha pelante y Edgar puso este texto que causó preocupación lo puso en su historia de Instagram y quiero pedirle a nuestro querido Tom Barrios que nos los lea que es lo que Edgar decía exactamente en esa historia que empezaron a preguntarle a Mayeli si esa indirecta iba para ella o si estaba teniendo algún problema en este momento con Edgar adelante por favor ok publicó en inglés puso someone is texting no pero leámelo en español ok perdón tengo la traducción también pero bueno no sabía que quería como es un público en español hay algunos bilingües por acá Edgar publicó en su historia en Instagram si alguien le está enviando un mensaje de texto a su pareja es porque su pareja le está dando el permiso es un reflejo de cómo se comportan a sus espaldas wow fuerte mensaje mi querido Manuel me encantaría escuchar tu opinión mira a mí me da mucha tristeza si esta relación de Mayeli y Edgar no funcionara porque sería como volver a empezar de nuestra querida Mayeli aunque ella decía no si vuelvo a tener otro novio chica lo voy a tener que volver a tener pero en la vida no se trata de ir de teniendo novio y novio sería bonito encontrarte una pareja que te quisiera una pareja que te valorara una pareja que te honrara y una pareja que te empoderara que te sumara yo pienso que Mayeli se merece lo mejor en la vida como te lo mereces tú Manuel como me lo merezco yo y a mí me da mucha tristeza y me preocupa en este estado de emoción que está Mayeli y desde aquí desde el precio de la fama Mayeli te quiero decir que le eches gana que sigas adelante no te puedes dar por vencida ahora que te está sonriendo la vida que te esté yendo muy bien que te está teniendo muchos contratos que vas a lanzar tu perfume en Macy's la verdad motívate porque muchas cosas importantes están pasando en la vida para que tú salgas adelante en este momento y ahorita en este momento Manuel es cuando ella menos se tiene que echar para abajo bueno ángel la verdad es que ahí dice en el mensaje por el que quiero empezar claramente dice si tu pareja obviamente está haciendo como alusión quién más es su pareja actualmente pues obviamente es Mayeli y Mayeli en el live por otra parte yo sí la veo preocupada la veo agüitada o sea y creo no nada más yo se ve a simple vista digo los que la conocemos como es generalmente ahí sí se ve muy mal algo le está pasando algo le está ocurriendo pero efectivamente el mensaje que le vamos a mandar nosotros pues que aproveche ángel que aproveche su estadía aquí en México hay muchísimo trabajo hay muchísimos lugares donde puede tocar puertas no sé qué es lo que esté haciendo específicamente pero que aproveche que aproveche la verdad ahorita no está ella ni en una edad como para estar sufriendo amoríos ni nada ese tipo de cosas al contrario a levantar la cabeza y agarrar al toro por los cuernos y vámonos el que sigue y si no le funcionó con este pues el que sigue la vida es así al final de cuentas uno pues va a trascender como dices tú ángel y se va a quedar uno con con las ganas es mejor no quedarse con las ganas de nada exacto y se lo disfrutó lo gozó y si ya no está funcionando mira a mí Edgar me cae súper bien no lo conozco lo he visto así dos veces en persona pero hemos compartido cosas en Instagram saludos y todo pero pues si Mayeli va a estar con esa inseguridad y sufriendo y no le cae no le trae una paz emocional y espiritual o sea que se dé el tiempo mi querido Manuel a veces en la vida no se puede tener todo en la vida a veces tienes éxito pero no tienes amor a veces tienes amor pero no tienes éxito a veces tienes dinero pero tienes amor entonces es bien difícil que todo mundo tengamos lo que en realidad nos merecemos en la vida y pues ahorita que aproveche su éxito que le eche ganas que se enfoque en lo que le está pasando ahorita estamos esperando como pan caliente ese perfume estamos echándole muchas ganas que no escuche a las aliadas que se aliaron ahí a hacer publicidad y a criticarla a ella en su contra solamente demuestra la bajeza quienes son ellas tú no te preocupes tú sigue adelante sigue luchando sigue triunfando vas a hacer tu reality show de rica famosa latina y echa para adelante mi querida Mageli ¿con qué seguimos mi querido Tom Barrios? vamos suéltese comilo de medida voy a seguir con un comentario de María E que dice Ángel de los Santos ¿por qué no le presentás a nuestro galán Tom Barrios a Mageli Alonso porque ella necesita un buen ¿no?